Las autoridades investigan la muerte de un sujeto quien luego de golpear y asaltar a una mujer murió en calle de la colonia Santa Cruz del municipio de Guadalupe, aparentemente luego de ser agredido por testigos, aunque no se descarta un infarto. Los hechos se presentaron en la calle Esmeralda en su cruce con Santa Cruz, donde una versión se dice que el ladrón fue alcanzado por dos automovilistas quienes lo arrollaron y lo dejaron sin vida, mientras que otras señalan que fueron dos personas quienes lo golpearon hasta matarlo.